me sentí traicionada hace 20 años la atleta británica especialista en la prueba de los 800 metros dianne modala vio como su vida daba un giro en mi vida he comprometido mi inocencia jamás la federación de atletismo declaró a diane culpable de un delito de dopaje y la puso una sanción de cuatro años los juegos el deporte la diversión la pasión todo eso me lo habían arrancado del alma finalista en los juegos olímpicos de 1988 y campeona en los juegos de la commonwealth dos años después diane modal era una de las mejores atletas de la media instancia del mundo en los años 80 y 90 era la gran favorita para defender subtítulos juegos de commonwealth en canadá en el año 94 diane estaba relajada la noche anterior a la prueba recuerdo que estaba sentada en la cafetería con unos compañeros con otros atletas y por la villa corría el rumor de que un atleta inglés había dado positivo por drogas y yo estaba participando en la conversación y en ese momento recuerdo que dije espero que le cojan y que le sancionen de por vida la mañana siguiente diane había estado realizando su habitual calentamiento previo a la carrera y volvía su habitación para prepararse para la serie de la primera ronda cuando la detuvo la oficina del equipo suzanne james y la pidió que entrar en su habitación me cogió las manos y me miró directamente a los ojos y dijo diane has dado positivo en un test de drogas que te hicieron hace nueve semanas después de recibir esa noticia realmente no recuerdo bien lo que ocurrió recuerdo que me desperté y estaba en el suelo no tenía ni idea de cómo había llegado ahí y su me estaba mirando y cogiéndome las mejillas mientras decía respira diane respira tienes que respirar a diane la expulsaron de esos juegos viajó de vuelta a gran bretaña acompañada por una enfermera por el desmayo que había sufrido tras conocer la noticia una muestra de orina tomada después de una carrera en lisboa en junio del 94 mostró que tenía los niveles de testosterona seis veces más altos que el límite legal después de conocer la noticia su marido vicente viajó al laboratorio de lisboa para que le enseñaran muestras del test que había dado positivo cuando llegó descubrió que la muestra de diane no había sido refrigerada la habían dejado en una ventana durante tres días a una temperatura que superaba los 35 grados cuando abrieron la muestra salió un olor terrible y los expertos los médicos expertos dijeron que la muestra se había estropeado por la degradación bacteriana todos firmaron un documento en el que decían que esta muestra no estaba bien que debería ser descartada pero el presidente de la iaaf y del coi decidieron continuar como era la primera letra británica andar positivo en un test de dopaje hubo un interés muy grande de la prensa sobre el caso en diciembre del 94 con la prueba de que el ph de la muestra era superior al límite permitido esperaban limpiar el nombre de diana y así llegamos al juicio totalmente seguros de que ganaríamos pero rápidamente nos dimos cuenta que por la naturaleza del caso por la publicidad y por los medios de comunicación que lo seguían estaba bastante claro que ya no era cuestión de proteger a un atleta inocente había que proteger la identidad del deporte a la federación británica de atletismo y a los oficiales que habían hecho la prueba de la presidencia del jurado entrego el veredicto después de escuchar todas las pruebas y considerados todos los documentos el comité por unanimidad no tiene ninguna duda del delito de dopaje cometido por la señorita modal a diane se le impuso una sanción de cuatro años y su reputación quedó por los suelos tanto ella como vicente estaban devastados inmediatamente apelaron se les pidió que lo demostraran científicamente y diane repitió su régimen de entrenamiento normal durante un mes igual que hizo una jugadora de tenis y otra atleta las tres deportistas dieron una muestra de orina para un test las muestras se dividieron en dos partes una muestra a y una muestra b la a tenía el ph congelado cada una de ellas se guardó a la misma temperatura a la que estaba la habitación en portugal contactamos con el instituto de meteorología de lisboa para obtener todos los detalles correctos y las tres atletas dieron positivo eso demostró que la degradación bacteriana de la muestra b que habían dejado al calor fue un falso positivo en el juicio en el que apelaron en 1995 los modal recibieron la noticia que llevaban tiempo esperando diane fue declarada inocente de cualquier delito de dopaje y la permitieron volver a la competición nuestro abogado tony morton hooper nos dijo ganamos y recuerdo que fue increíble no podía creerlo todavía no puedo creerlo hoy porque fue un momento muy duro llegó después de muchísimo esfuerzo 24 horas al día de lucha fue enorme han pasado 20 años desde entonces y es como si fuera ayer y una de las cosas que realmente me sorprenden 20 años después es que no hemos recibido ni un penique como compensación tuvimos que pasar por seis juicios perdimos nuestra casa hubo un momento en el que diane y yo teníamos 20 libras para vivir con nuestra hija durante una semana lo perdimos absolutamente todo los modal sólo tuvieron que pagar un millón y medio de libras por las tasas legales hace dos años después de que no les dieran la razón cuando pidieron una indemnización a la federación británica de atletismo por los años casados el estrés de intentar demostrar la inocencia de diane le provocó a vicente varios ataques al corazón diane estará eternamente agradecida a su marido por su apoyo y determinación él fue la persona que durante todo el tiempo dijo vamos a luchar por esto y cuando yo estaba rota cuando estaba deprimida cuando quería rendirme él decía no vamos a seguir vamos a seguir hasta que ganemos Vicente que también era el entrenador de diane volvió a ponerla en forma a tiempo para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96 dos años después diane mejor que nunca y preparada para participar en los Juegos de la Commonwealth del 98 allí corrió más rápido que nunca en un campeonato oficial y ganó la medalla de bronce por detrás de la gran María Mutola aunque diane se clasificó para los que seguían sus cuartos Juegos Olímpicos Sidney Vicente piensa que su mujer le robaron sus mejores años su cabeza no volvió a ser la de un atleta durante el resto de su carrera recuerdo que como entrenador me sentía bastante molesto porque el caso la hubiera apartado del lugar al que pertenecía así que diría que lo cierto es que diane perdió la oportunidad de ir por el mismo camino que kelly holmes por ejemplo creo que era tan capaz como kelly holmes de correr los 800 metros en un tiempo de 1'56 y perdió esa oportunidad por la injusticia que se cometió con ella durante esos tiempos oscuros siempre hubo un rayo de luz para diane su hija y mano la joven de 19 años está siguiendo los pasos de su madre en atletismo también es una de las jóvenes que se beneficia de la fundación deportiva diane modal que se creó en manchester en 2010 la fundación es una organización benéfica que da oportunidades a los jóvenes de las áreas más desfavorecidas y las anima a aprovechar su potencial tanto dentro como fuera de las pistas de atletismo proporcionamos un sistema de alta calidad consistencia compromiso y en nuestras sesiones animamos a los jóvenes a que confíen en sí mismos y en su capacidad para intentar conseguir sus metas así que utilizamos el deporte para ayudarles a que se comprometan con algo en la vida la fundación ha dado a los modal algo positivo en el que centrarse después de todo lo que le pasó a diane durante su carrera su pasión por el atletismo sigue estando ahí cuando puedo salgo me pongo mis zapatillas de correr y corro por el canal o doy algunas vueltas en las pistas locales eso es calidad de vida para mí me pongo mis zapatillas de correr y corro por el canal o doy algunas vueltas en las pistas locales eso es calidad de vida para mí y y y y y y